Son las 2 y 5 minutos Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Hoy tenemos un día muy especial porque vamos a irnos a Irón Estoy muy feliz, primero vamos a pasar comiéndonos un acaí Es un viaje muy largo, salgo de Caracas y mi primera escala es a Madrid Entonces bueno, ya estamos en vía al aeropuerto de Maiketía Y vamos también en vía a Very Tasty, que es un lugar que venden acaí Que amamos mucho, así que me van a acompañar a este viaje maravilloso ¿Tú no quieres? Si no quieres me lo como El outfit de hoy es una belleza de una marca venezolana que me lo mandó Y oigan, está bien cómodo, bien lindo Y las medias se las robé a mi novio También están bien cómodos Bueno, pero me estoy llevando un detalle tuyo Son 2 medias de pádel Son 2 medias de pádel Son 2 medias de viaje Bueno, ya entramos aquí a la sala VIP Esta es la sala VIP que nos dio Iberia, me parece perfecto Uno de los vestidos es extra pesado O sea, me estoy llevando un vestido que es pesadísimo Y lo estaban pasando como por los rayos X Y me llamaron, me metieron en un cuartico ¿Y qué tienes aquí? Y yo, un vestido que pesa como 4 kilos Pero bueno, ya todo bien El vestido es demasiado espectacular Yo sabía que podía pasar Pero no quería dejarlo Porque siento que es un vestido muy lindo Que ojalá tenga la oportunidad de utilizarlo Ya casi nos vamos Obviamente me estoy tomando un café Prueba el café Esperar Tengo full sueño Entonces creo que voy a dormir divino en este avión Me compré unas yukitas Por si acaso me da hambre Tengo melatonina para dormir La verdad, en el vuelo de Tokio Me había tomado esta melatonina Y me fue súper bien O sea, me lo tomo como media hora Antes de que despegué el vuelo Y me ha ido fabuloso La verdad, tengo mucho trabajo que hacer En el avión Tengo varias cositas que editar Cosas pendientes Entonces, bueno Creo que este tiempo A solas Conmigo Me ayudará Como Organizarme un poco Porque estaba un poquito loca Aquí en Venezuela Vino unos días para despedirme de mi familia Que se iba un tiempo a Estados Unidos A visitar a mi novio Iba a salir de Bogotá a Indonesia Pero, no sé Ellos juraron que yo vivía en Caracas Yo vivía en Bogotá Entonces me lo compraron desde Venezuela Entonces, bueno Yo dije, chévere Me quedo un tiempo más Me quedé como una semanita más en Venezuela Y por eso salí de Caracas a Indonesia Ya aventados en el avión Me tocó un asiento súper cómodo Quiero que vean Ya tengo una mantica Me dieron una agüita No tengo vecinos Me tomé la melatonina En cualquier momento Me quité los accesorios Así totalmente Pues Ya llegamos a Madrid Después de 8 horas de vuelo Pero, obviamente Tenía que hacer una parada técnica Comprar Las cosas que me faltan de Benefit Que ya se murieron Les voy a mostrar Lo que compré Fueron estos dos Que son las Pestañinas O Rímeles de Benefit Que este es Una maravilla Este El Precisely Que es para hacerme La última parte de la ceja Que como ven No tengo Entonces Toca crearla Toca crearla Luego el momento de la skin care Porque Ya la verdad Tengo demasiado tiempo Con este maquillaje Desde que salí de Caracas Entonces Ya toca Quitarme esto Lo que hago muchas veces Es que Cuando son vuelos largos En el carry on Meto Todos estos productos Y para hacer un peinado Jaboncito Algodón O sea Como que Todo lo que necesito Para Cuidado El vuelo se retrasó Un poco Pero Ya Solo faltan Dos aviones To go Que no entiendo mucho como En el carry on Que no entiendo mucho como En el carry on Yes, yes O Of someone Yes No, no No, no 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 Bien, gracias. ¿Tienes un coche con el ojo o con el ojo o con el ojo o con el ojo? Gracias. Gracias. Vamos a bajarlo, por favor. Vamos a dormir un montón. Creo que tengo los ojos hinchados ya. Tengo el vuelo en dos horas. Tengo que alcanzar la escala súper rápido. Estoy pensando en las maletas y digo, Jesús, por favor, que no me vuelva a pasar el tema de las maletas otra vez, porque me muero. Y también fue una serie que se llama Love is Vine, porque si hay alguien adicta a los realismos, culpable. Solamente me falta un avión. Esto fue de seis horas y media. El próximo es de ocho horas y cuantas horas. Entonces, quedo dormir todo el vuelo hasta que falte como dos horas para despertarme y ya arreglar todo el tema. Tuve que agarrar un tren, o sea, un tren para llegar a la puerta y en la mitad, o sea, el aeropuerto de Doha es extremadamente grande. Y además de estar grande, le meten un bosque en la mitad del aeropuerto, como porque ya uno no es perdido lo suficiente, le meten en un bosque para buscar la puerta. O sea, pero ya solamente falta un avión. Y eso me tiene feliz. Y me compré una Coca-Cola. Dije que iba a dejar de tomar, pero me provoco horrible. Mi abuelo me lo merezco. Ya estamos en un bucecito. Camino al avión. Aquí tengo las reinas, pero las muestro cuando ya estén arregladas y regias. Ahora sí, el último. Mi vuelo, no lo puedo creer. Ha sido bien largo, pero estoy muy emocionada. Todas las reinas son divinas, súper chéveres. Entonces, creo que va a ser un viaje que prometo. Me estoy arreglando porque ya estamos como a dos horas a aterrizar y prefiero hacerlo con calma. Miren esta cabeta que destruí. ¿Qué? Yo ya había traído otro. No piensen que soy una cochina, pero me voy a llevar uno porque está como puch. Estos listos. Vamos, vamos. Gracias. Y yo te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Ya estamos aterrizando. Este fue el maquillaje. Este fue el peinado. Y bueno. Me voy a cambiar ya después. Que tenga las maletas. Porque si no, yo me voy a dar la vida. ¿Habemos llegado a Indonesia? Acá está. Estamos ahí. Se siente. Qué emoción. Subdebut. Estamos sudando aquí donde nos ven, pero siempre divas. Si te preguntan qué es el sudor. Glow. Es el glow natural. No es así. Se tienen que enterar. Hello. Is it on? Yeah. Hola. I miss this camera and I miss you. Me too. I'm so happy that we're here. Steven's landing soon. Steven's landing soon. Are you hungry? I regret not having snacks in this car. No, but I'm fine. I eat a lot of breath. They were giving me breath and breath and all type of breath and I ate all on the plane. Yeah. So I'm good. I'm good. Yay. Konnichiwa. Konnichiwa. I still say hi. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Llegamos. Me los como. Andrea Valentina. Que está el baño. ¿Qué? Like... ¿Qué? Esto está en... Creo que el baño es mi parte favorita. Oigan, no me lo puedo creer todavía que estoy aquí. O sea... Esta es una de las experiencias más cooles de toda mi vida. O sea... Estoy demasiado feliz. No me lo creo. Bueno, ahorita nos mandaron como a descansar y... Como dentro de una hora hay que estar abajo. Que vamos a ir como una cena de bienvenida. Quiero llorar. Estoy como sentimental. No saben cuánto tiempo tenía esperando el primer viaje así con el Miss. Y estoy muy feliz. Este video llega hasta aquí. Así que van a tener que esperarse para la parte 2. Porque van a haber todas las actividades que vamos a hacer. Todo lo que se viene. Vamos a tener muchas actividades. Vamos a tener impacto social. Que también siento que me hacía muchísima falta. Además con la organización. Y bueno, después de muchísimas horas llegamos. Así que ahora no se pueden perder lo que se viene. Esperen el próximo capítulo de esta sección de blogs de Indonesia. Y bueno, estoy muy feliz, sweetie. Solo deja comentarios dando mucho amor y buena energía para esta semana. Gracias por ver el video. Gracias.